Cuando Daniel Sánchez tomó posesión como delegado de Medio Ambiente y con nación de la realidad de aquí de nuestro pueblo, le dijimos que era una prioridad absoluta garantizar que las personas de Cañanche y Santa Lucía no se inundaran. Y hoy se materializa este compromiso con la licitación o con la adjudicación ya del proyecto previo de aquí hasta final de año. Y lo que vamos a hacer es convocar una reunión a primeros de año con todos los vecinos de esta zona para explicarle las medidas que se proponen, medidas que a alguna le corresponde a la Administración Pública en su gran parte, pero medidas que también le corresponderá a algunos vecinos. El objetivo es común, el objetivo es compartido, de que esta zona cada vez que llueva pueda filtrar bien el agua, de que no se inunde y que no se ponga en riesgo ni las vidas humanas y por supuesto tampoco las propiedades de las personas. Estas eran las palabras que José Ortiz, exalcalde de Bejer, pronunciaba junto al delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, el 14 de octubre de 2019 en Cañada Ancha. En esta convocatoria se presentó la puesta en marcha de un estudio para solventar los problemas de inundaciones en esta zona rural. A estas imágenes han apelado los miembros del Grupo Municipal Socialista, que han denunciado la situación en la que se encuentran los arroyos de la localidad. Antonio González ha querido mostrar su preocupación ante unas posibles lluvias, ya que los cauces se encuentran completamente ciegos. Ahora mismo no está lloviendo, pero en breve sabemos que comenzará la lluvia. Cañada Ancha necesita respuesta. Los vecinos, las vecinas de los núcleos rurales necesitan respuesta de contenido, respuesta que solucionen sus problemas a largo plazo. Pero esta pedanía, al igual que las otras, necesitan también seriedad, coherencia y responsabilidad. Lo que no se puede es decir una cosa y después no hacer nada. Y ahora cuando están en las administraciones, pues llevamos muchísimos meses esperando a que se actuara en los arroyos de nuestro pueblo. Vemos, como ustedes lo pueden comprobar, las cañas, están completamente los ojos ciegos a su paso por los cauces de los arroyos. Y es un grave problema. Hoy venimos aquí porque nos preocupa, precisamente, la seguridad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas de los núcleos rurales. Además, González ha puesto de manifiesto que muchos vecinos han tenido que realizar, por iniciativa propia, tareas de desbroce y limpieza con el consiguiente peligro que esto supone. Algo que nos parece muy grave al Grupo Municipal Socialista, los propios vecinos están desbrozando, están limpiando parte del cauce de los arroyos y, como ejemplo, algunas partes del arroyo a su paso por Caña de Ancha. Nos parece muy grave, sobre todo porque esto es un riesgo claro para la vida, para la salud y para la seguridad de los vecinos y de las vecinas, no solo, como digo, de Caña de Ancha, sino de todos los núcleos rurales de Bejer, que antes sí se actuaba y que ahora no se actúa. Desde el PSOE piden celeridad y que la Junta de Andalucía cumpla con su competencia y con los ciudadanos que viven en el diseminado bejeriego.